Soy Paola Terán, encargada del Espacio de Cultura del Agua. Como bien saben, tenemos un espacio al interior del Parque Estatal Barraca de Chapultepec. Por motivos de que estamos remodelando, tendremos cerrado a partir del mes de septiembre. La idea de remodelar es porque el Gobierno del Estado está trabajando en una estrategia de enseñanza-aprendizaje con el propósito de que ustedes tengan acceso a todos aquellos materiales que nosotros estamos realizando. En este espacio vamos a tener más actividades, entre ellas contamos con fiscos interactivos en los que ustedes podrán aprender acerca de muchos temas. Vamos a tener cultura general, hidrografía, qué es un acuífero, qué es el ciclo del agua. Todo esto va a ser tan interactivo del momento que tú te lo vas a aprender. Y si bien es cierto que jugando aprendemos, eso se nos va a quedar para siempre. La idea de contar con estos espacios es que puedas pasar un rato divertido y que te lleves una experiencia que tú quieras regresar y conocer más acerca del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!